Telemax presenta ¡Suscríbete al canal! www.facebook.com-fusiónjuanangel Esa es la dirección para que usted vea las recetas, ingredientes, procedimientos, fotografías Fusión Juan Ángel en Facebook y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax Hay un número de WhatsApp 6623-495939 para que nos mande mensajes Todos los mensajes de cualquier tipo, sí, de cualquier tipo son bienvenidos Le voy a presentar los ingredientes, mire La estrella de este jueves, y se me hace agua la boca aún cuando lo veo que está todavía crudo Son unas piernitas picositas, sí Va a choco Estas piernitas ya están listas para ponerlas en el sartén No hay que agregarle sal, ni pimienta, ni nada Estas piernitas las encuentra en el expendio, en la tienda que está ubicada en Colosio Casi frente a la mega Colosio y José Obregón Vamos a ocupar unos pierniles, ustedes ya los encuentran playados de esta manera Vamos a necesitar huevos, también va a encontrar huevos en la tienda Bachoco En la super tienda Bachoco, recuerde Colosio y José Obregón Un poco de leche, sí, para hacer la mezcla, esa mezcla famosa Y vamos a acompañar esto con una ensalada de papa Vamos a necesitar paprika, mostaza, ajo en polvo Por acá hay el contenido mágico que va a provocar que el pollo quede en una capa crujiente Es paura Y con esto les voy a romper la receta secreta Vamos a necesitar también harina Y ocupo obviamente las papas Son papas de frutería, las huevitas, voy a ocupar papas para cocerlas Y después transformarlas en una ensalada, agregarle también cebollín Apio Y le vamos a agregar un poco de mayonesa Si usted quiere le puede poner pepinillo, le puede poner huevo Le puede agregar chile jalapeño Lo que sea de su mayor agrado Vamos a hacer el pollo frito, una ensalada de papa Va perfecto porque tiene pues mayonesa Y la mayonesa siempre va muy bien con todo lo que es frito El pollo, el pescado, los deditos de queso, etcétera Le recomiendo que vaya a frutería, las huevitas, visítelas en Margarita Maza de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo Maza de Juárez y Rebeico En la colonia Miguel Hidalgo va a encontrar una gran variedad de fruta y verdura muy fresca Anda buscando un betabel Aquí está el betabel que me voy a llevar a la casa Necesitamos que nos atiendan bien Y ahí vamos a lograr que nos atiendan bien En frutería, las huevitas, de esa es su mayor virtud La atención Ah, mire Invoqué la mayonesa y el jalapeño Mayonesa y jalapeño Va a ser otro de los ingredientes que van a llevar estas Estas papas Cada quien tiene en casa una forma de hacer la ensalada de papa Hay gente que pone a cocer los huevos Y los machaca junto con la mayonesa Hay gente que los corta en cubitos Hay quienes Hay quienes no le ponen A mí no me gusta ponerle huevo a la ensalada de papa, por ejemplo Lo importante de una ensalada de papa Para que quede perfecta Es cortar la papa En cubitos Antes de cocerla ¿Por qué? Cuando usted pone a cocer una papa Se hace O una rodaja de papa Se le hace una capa Este Por fuera Que impide Que se rompa tan fácil Obviamente si está bien cocida Y si usted la pone a cocer completa Después la corta Pues se le va a machacar Va a deshacer esa capa protectora Vamos a deshacer esa capa imaginaria Vamos a cortar en cubos la papa Si usted quiere la puede Pelar En lo personal me gusta Que los ingredientes tengan La cáscara aporta mayor cantidad de fibra Hoy hace más frío que de costumbre Ahí va Vamos a poner a cocer la papa En agua Hirviendo Eso que está agotando Es el aceite Que ya está bastante caliente Le voy a bajar de hecho El aceite que voy a ocupar Para hacer El pollo frito De una vez Vamos a tomar Unos blanquillos Fíjese Los huevos que vienen empacados De esta manera Están más protegidos Y además Si son de bachoco Le va a asegurar que el huevo es De un buen tamaño Estándar exactamente Generalmente uno dice No pues me voy a ir A comprar allá Donde Donde muy lejos Porque el huevo está barato Pero son huevos pequeños Y a lo mejor vienen rotos Vamos a poner Unos dos blanquillos Y vamos a un corte Ahorita regresamos Un tip muy útil Y práctico Para que las especias Te duren por más tiempo Guárdalas en un lugar Oscuro y fresco El calor Y el exceso de luz Las resecan Y les quitan sabor Y propiedades Miren Estamos preparando Un pollo frito Y les voy a proporcionar La receta secreta Que se utiliza En muchas En muchos restaurantes De comida rápida Para preparar Este Pollo que es tan sabroso La receta del coronel Leche Huevo Y miren En esta mezcla Pondríamos Sal Y pimienta Si el pollo No estuviera Sazonado Pero como ya está sazonado Miren Lo vamos a poner aquí Para que Absorba el líquido La otra opción Es hacer lo siguiente Es hacer unos cortecitos Para que Se impregne Más de la leche Y ahora Ahora lo que vamos a hacer Miren Una vez que esto Ya se dejó aquí Marinar Un rato Vamos a hacer lo siguiente En un Gracias En un Bowl Voy a poner Harina Esa es la parte Importante Voy a poner harina Una poca Más de harina 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 Espaura Espaura Que ese es el secreto Es lo que va a hacer la reacción Ajo en polvo No tiene sal Porque el pollo Ya está sazonado Y paprika La espaura Es el polvo Que se utiliza Para que Se hinchen Los Los panecillos Los pasteles Tiene Tiene Entre sus ingredientes El Carbonato Y ahora El chiste de esto No sé si usted Habrá visitado Esos lugares Donde venden En el pollo Frito Que hay unas charolas Donde pareciera Que el pollo Está Reposando Si usted se fija Al fondo Hay unas charolas Donde el pollo Está Viendo transcurrir Las horas Y es que El chiste Es A lo mejor Ahorita no me alcanza El tiempo Pero el chiste Es que usted Lo deje Durante horas Obviamente Que no se va A poner Caliente Pero que lo dejen Horas Absorbiendo La harina Para que se impregne bien Es decir Cuando El pollo Se seque Haya Cuando el pollo Haya sacado Todos los líquidos Que tiene aún dentro Va a ir absorbiendo Más harina Y más harina Formando una capa Gruesa Con esto Se rompe La teoría De que El pollo De esas De esos restaurantes Tienen Que yogur Que crema No tienen nada Por eso Es un negocio Si tuvieran Que yogur Griego Y crema Y No saldría ¿No? A ver Vamos a dejar Que esto se impregne más Y hay que dejarlo reposar Si Si ve que se secó Por un lado Hay que dar la vueltecita Que se siga Impregando por otro lado Y así sucesivamente En lo que se impregna Ese Pollo Yo quiero recomendarle Que vaya al expendio A la tienda Bachopo Está Por el Colosio Casi frente a la Mega Colosio y Obregón Está en esquina Ahí va a encontrar Mire Los Este Los muslitos ya listos Las alitas ya listas Empacadas Nada más para que las caliente Que se las mostré El año pasado Hace una semana Esas alitas ya están Cocinadas Sazonadas Listas Para que se las pongan En el microondas O en el horno convencional O en un sartén Y verá que sabrosas Va a encontrar huevo Va a encontrar Pollo entero Pechuga de pavo Carne molida de pavo Carne para hamburguesa Porque ellos producen Tienen una Este Un proceso En el que hacen Carne de res Para hamburguesas Esas hamburguesas Que venden En la tienda De las estrellas Ellas Ellas lo hacen Pachoco se caracteriza Por tener productos De primísima calidad Y ahí aparece el teléfono Para que usted Los busque Vea Y nota la diferencia De lo que es Un producto de buena calidad Que además No Dejó de estar frío Es decir En muchas tiendas A lo mejor Sucede que Que el pollo Se transporta No con las medidas Necesarias Para mantenerlo Frío En bachoco Si cuidan Todos esos detalles Las papas Aún no están listas Pero El calor que tienen Adentro Va a permitir Que se sigan Cocinando Que se sigan Cocinando Y ya cuando estén frías Van a estar cocidas Soles Me ahorro Energía Ahora sí Vamos a poner El pollo A que se Vaya friendo Voy a darle Una voltereta Esto entre más tiempo Está en la harina Va a ser mejor Ya se lo mencioné Miren Ahí va otro Como sabemos Cuando el pollo Está listo Cuando esté bien dorado Por fuera Ahí Usted se va a dar cuenta Que salieron Hilitos de sangre Y que desaparecieron Voy a poner Los otros dos muslitos Que tengo aquí En la harina Para que vayan absorbiendo Y al regresar Le digo Cómo queda este pollo Y terminamos La ensalada de papa ¿Cuántos van a ser? Tenemos en pantalla La receta De este pollo frito Que va A acabar Con muchos mitos Seis pierniles De pollo Bachoco Dos huevos Bachoco también Vamos a ocupar Leche Harina Ajo en polvo Paprica Puede ser chile en polvo Polvo para hornear Que es el La espoura O el royal Vamos a necesitar También Vean nada más Vamos a necesitar También Mostaza Mayonesa Pimienta Papas cocidas En cubos Cebolla Cambray Apio Y ahora sí Me voy a poner A hacer La ensalada Yo sé que a muchos De los televidentes A muchas también De las televidentes Les gusta El fútbol Y es que En Sonora Estamos Dándole la bienvenida Pero de una buena manera A este deporte El viernes Es la inauguración De los partidos Donde juegan Los Cimarrones Van a jugar Contra los Alebrijes De Oaxaca Los Alebrijes De Oaxaca Van a estar En el remodelado Estadio Héroe De Nakosari Y usted Puede ir De manera gratuita Tengo para Que vaya Acompañado De alguien Cinco pases Dobles Es decir Las primeras Cinco personas Que se comuniquen Les voy a regalar Dos boletos A cada una Para que vaya A ver a los Cimarrones Ganar El primer partido Contra Los Alebrijes De Uy Los Alebrijes De Oaxaca Esta es la ensalada Favorita De mi papá Si A la ensalada Que hago en casa Le pongo Pepinillos Se me estaba yendo Le pongo Pepinillos Ah Y aceitunas negras Se les puede poner También Nombre Esta ensalada Si usted la deja Reposar Unos Minutos En el Refrigerador Vas a ver Uy Excelente Ahorita lo voy a emplatar Mire Este pollo frito Está casi listo Pero quiero que vea Como se forma Esa costra Crujiente Que tiene El pollo Que venden En esos Restaurantes Que le comenté Si dejáramos Reposar El pollo Por más tiempo En la harina Sería más Más gruesa La costra En casa Inténtenlo De esa manera Póngalo a reposar Por más tiempo Y va a ser Más grande La costra Que va a tener El pollo Y por consiguiente Va a ser mejor Otra cosa Es muy importante Que el pollo Tenga la piel Si Si no tiene La piel Va a ser muy difícil Que se logre Esa Esa capita crujiente Voy a poner Un cuarto piernil Miren Miren Dijeron Ah si A poco Si va a salir Lo dudaban Pero como Santo Tomás Ahí está Lo mejor De esta receta Es que está Preparado Está preparada Con un pollo Si Picoso Que le va a dar Mejor sabor Es decir Va a saber mejor Que los que puede Encontrar usted Ya preparados En En estos lugares Que El coronel Va a costar Menos La preparación Y además Se va a divertir Un rato En la cocina Compre Si quiere También puede hacer Con alitas Lo puede hacer Con ¿Dónde está? Aquí está Con pechuga Eso sí La pechuga A lo mejor No queda De la misma Manera Porque no tiene Piel ¿Sí? Híjole Hubo canción Y me di cuenta Por estar concentrado Si Si tuvieras Que elegir Me preguntan Que si los boletos De los cimarrones Los vamos a regalar Por ¿Cómo? Son cinco boletos Dobles Los vamos a regalar Vía telefónica Las primeras Personas Que hablen Se los van a llevar Y a partir De mañana Pueden venir A recogerlos A Telemax Mañana en la mañana Será una vuelta Porque el partido Inicia a las ocho y media De la mañana La inauguración Es a las siete Ocho y media De la mañana Ocho y media De la noche Estoy en vivo Ocho y media De la noche Ocho y media De la noche El partido Inaugural Y la inauguración El evento Con los fuegos Artificiales Y demás Va a ser A las siete Quince De la noche Siete Quince De la noche La inauguración Con los cuetes Y demás Espectáculos Que le gustan Los niños Para que los lleve Y a las ocho treinta Cuarenta y Cuarenta y cinco Una hora quince más Tarde Va a iniciar El partido De Cimarrones Contra Alebrijes De Oaxaca El problema De este pollo Es que Se calienta De tal manera Que hay que esperar Bastante Que se enfríe Con la temperatura Que es ahorita No vamos a batallar Tanto Pero bueno La receta La encuentra Fusión Juan Ángel Nos vemos mañana Con un rollo De chocolate Que va a quedar Excelente De nada De nada No vamos a trop Marlos